Buenas tardes para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una linda Navidad. Vamos a iniciar con el bloque número 5 del curso Procesos Técnicos Administrativos. Código E501.1. Hoy es último bloque. Con el día de hoy cerramos las videoclases y solo nos quedan pendientes las actividades a desarrollar. Quiero también comentarles que la evaluación la tengo para hoy. ¿Por qué? O sea, hoy ustedes reciben la clase y de lo que hablemos hoy, pues ahí viene el cuestionario. Entonces está fresca la información, por decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar a las 4 en punto hoy para darles ahí un espacio ahí que ustedes se relajen un poquito. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Tenemos el, iniciamos con el programa. Perdón, el, el, las actividades. Las, solo confirmenme, por favor, si están, estamos compartiendo la pantalla. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Bueno, tenemos entonces acá el tema general, esta aplicación de las técnicas de registro y control. Que es el bloque 5, los recursos, está la asistencia, no se los voy a olvidar. Y las diapositivas. Todo lo que yo les hace hoy, les presente hoy, ustedes pueden, pueden luego volver a verlas a través del recurso, ¿verdad? Y en las actividades tenemos los diagramas utilizados en administración educativa. Ustedes van a elaborar un PNI de esos diagramas vistos en el curso. No, no uno por diagrama, no, sino uno en general, en general de, 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 de los diagramas vistos en el curso. Luego tenemos las técnicas de evaluación y revisión de proyectos. Ustedes van a elegir actividades educativas y a elaborar un PER, que es lo que hoy vamos a socializar con su respectiva ruta crítica. Y como les decía anteriormente, en los recursos del bloque 5 aparece un ejemplo. Y la evaluación, ¿verdad? Entonces, yo los invito luego de evaluarse hoy a las 4. Bueno, los invito al terminar la clase, revisar ahí los días y en la hora que finaliza cada, cada actividad y cada evaluación. Muy bien, vamos a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir las diapositivas. En las diapositivas, pues ya la bienvenida fue un gusto dárselas. Los que aún no habían ingresado, igual, bienvenidos a la clase. Tenemos la oración. José Manuel, yo quiero que en la oración enciendan su cámara, por favor. Voy a aprovechar a tomar ahí, a hacer una captura y al mismo tiempo, pues, luego José Manuel nos va a dirigir en oración. Así es de que enciendan su cámara, compañeros. Vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. José Manuel, el tiempo es suyo. Compañeros, buenas tardes. Vamos a orar ahí en la comodidad de su hogar, donde estén. Vamos a platicar con Dios un momento. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hermosa tarde, mi Dios, te damos infinitas gracias por tus bendiciones. Gracias porque en ningún momento nos has abandonado. Desde el momento en que nos levantamos, Padre, y abrimos nuestros ojos para ver la luz del sol una vez más, ahí empiezas tú a bendecirnos día a día, Padre eterno. Padre, gracias por nuestra salud, alimentación y todo lo que tú a diario nos das. Gracias porque en ningún momento nos dejas solos. Padre, te pido que nos bendigas. Tú conoces sufrimientos, problemas, qué sé yo, que cada uno estamos pasando, pero confiamos y creemos de que tú estás con nosotros y nunca nos has abandonado. Confiamos y creemos en ti, Padre. Bendice esta tarde, bendice esta clase que vamos a recibir en este momento, siempre y cuando sea para nuestra bendición y sea de nuestra ayuda, Padre. Bendícenos y guárdanos. Gracias por un año más que estamos en con esta tierra, disfrutando de tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, José Manuel. Es una bendición recibir y escuchar la palabra de Dios. Bien, vamos a ver qué más hay en la agenda. Tenemos la explicación de las actividades. Ya lo hice. Ya me adelanté. La evaluación igual que es hoy, precisamente. El tema general. Vamos a socializar un diagrama que no hemos visto, que es el diagrama de PER. Ese es el que vamos a socializar. Y al final, pues, un agradecimiento especial para, por ser fin de curso y a la vez agradecimiento también con Dios por, por habernos permitido llegar hasta donde estamos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ese código E501.1 del curso Procesos Técnicos Administrativos. Procesos Técnicos Administrativos. Un elemento particular es el manejo de los registros y controles de los documentos, por supuesto, administrativos. Y tiene esa base legal que lo sustenta y la aplicación dentro de la gestión. Vamos a ver si hay aquí hay un problemita con la batería. Se me olvidó cargarla. Si en todo caso se llegara a no soportar, voy a cambiar de máquina y continuamos. Oye, ya me envió un aviso por acá. Solo permítanme un segundo. Espero que soporte, ¿verdad? Que soporte ahí la batería. Muy bien, tenemos esa competencia. La competencia es, aplica con precisión la tecnología en el registro sistemático de la documentación, controles, diagramas, gráficas, en el que hacer educativo con pertinencia. Compañeros, yo les voy a decir algo con toda sinceridad. Que ya les hice mención de esto anteriormente. Este programa, este curso, era para semestre. Muy corto el tiempo para tanto que hacer y aprender de procesos técnicos administrativos. Sin embargo, yo les pido un favor grande. Y es que ustedes utilicen ese aprendizaje autónomo. Que ustedes investiguen también por su propia cuenta. Háganlo. Háganlo. Háganlo porque uno no puede conformarse con lo que recibe, con lo que le dan. No. Especialmente en tan poco tiempo. Uno debe de investigar. Debe de investigar. Debe de leer. Debe de practicar. Y esa es una de las formas más efectivas de aprender. Entonces, acá la competencia realmente dice, aplica con precisión la tecnología. ¿A dónde? En el registro sistemático de la documentación. Controles, diagramas, gráficas, en el que hacer educativo con pertinencia. Entonces, esa es la competencia. Ojalá que todos, pues, decidamos desarrollarla, enriquecerla. Porque es bueno. Es bueno prepararnos académicamente. Tal vez ahorita no estamos laborando, pero no se sabe si el otro año vamos a estar ya en funciones administrativas. Y mucha falta que nos va a hacer si no aprovechamos el tiempo. Bien, hago ahí un paréntesis. Veo acá ya a la licenciada del SIDA. Espero, licenciada, que esté mejor. Que esté mejor. Ese es mi deseo. Sé que ha pasado. Ha pasado por momentos complicados. Pero estoy seguro que Dios no la ha dejado ni abandonado ni un instante, ¿verdad? Igual, usted, pues, tiene ese permiso. En determinado momento, usted, pues, no se siente bien. Retírese sin ningún problema, ¿verdad? Gracias, Nick. Gracias, igual. Muy bien. Entonces, tenemos ese, el curso Procesos Técnicos Administrativos. Se subdivide en cuatro grandes temáticas, los cuales estudiamos a lo largo del curso. Por ejemplo, iniciamos con procesos administrativos. Se recuerdan, se recordarán ustedes, la memoria de labores. Tenemos todos aquí los documentos, el oficio, el circular. Y así podemos enlistar muchos documentos que se utilizan en lo que es la administración. Así iniciamos nosotros el curso. Las técnicas de registro y control. Estábamos hablando de los archivos, archivos por asuntos, nombres y apellidos. Estuvimos ahí socializando ese bloque. El registro sistemático de documentos. Que omiten esa tilde y esa E. No sé qué hacen ahí. Se fueron involuntariamente. Hablamos de ese registro sistemático con algunos diagramas, ¿verdad? El diagrama de GAN, el flucograma. También acá entra lo que es el PER. Y hay otros diagramas que se utilizan en administración. Y la aplicación, que es el último bloque, la aplicación de las técnicas de registro y control. O sea, cómo las podemos aplicar. Entonces, es un curso muy bonito, la verdad. Pero es extenso, es amplio. Y nos compromete a poder enriquecernos en cuanto a conocimiento. Porque definitivamente, compañeros, donde fallamos en funciones administrativas, no está excluida, o sí excluida la tecnología, y tampoco están excluidos estos documentos oficiales de la administración. No podemos hoy decir, estoy administrando, pero a un lado la tecnología. Estoy administrando, pero a un lado los procesos administrativos. Eso sería hasta ilógico decirlo. Tenemos que saber sobre este tema, ¿verdad? ¿Qué se les recomienda, compañeros? Se les recomienda, hay tantas bibliografías como tantas e-grafías por consultar para enriquecer estos procesos técnicos administrativos. Sin embargo, yo les voy a recomendar dos. Dos, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 2009, Manual de Registros y Controles en Administración Educativa, Guatemala, Impresión Litográfica. Entonces, y tenemos acá la USAC, Facultad de Humanidades, 1983, un manual de procedimientos para la supervisión educativa, Guatemala, los grupos para USAC.